Muy atentos a la promesa de Neymar Jr. de no fichar por el Real Madrid. Ojo al Madrid que se asegura la continuidad de Akraf Hakimi y la Serie A podría afrontar unas pérdidas de 250 millones de euros. Buenos días, buenas tardes y buenas noches amigos de Post United y bienvenidos a un nuevo vídeo con las noticias más interesantes del día de hoy. Empezamos con lo que comentábamos al principio y es que en Barcelona tenemos nuevas noticias de Neymar Jr. Y es una promesa que le habría hecho al club cuando estuvieron negociando por su vuelta al Barcelona. La promesa fue que no ficharía por el Real Madrid y así poder realizar el traspaso la próxima temporada. Las frases de Bartomeu fueron las siguientes, o vienes este año o vienes el siguiente. Por eso le pidieron que no fichara por el Real Madrid para poder realizar el traspaso esta temporada. ¿Vosotros qué creéis? Poned en los comentarios, irá Neymar al Barça este verano o se quedará en el PSG? Seguimos con el FC Barcelona y es que el club culé estaría negociando la llegada de otro jugador del PSG. En este caso, la del lateral izquierdo, Kurzawa, que termina contrato el 30 de junio y le saldría por 0 euros al Barça. Esto pondría mucha más presión al lateral izquierdo, Junior Firpo, que tendría que forzar su salida ya sea cedido o vendido la próxima temporada. Y el Real Madrid estaría preparando ya una bajada salarial para los futbolistas de entre un 10 y un 20%. En los próximos días tendremos novedades, pero esta sería la cifra que prepara el Real Madrid, el porcentaje que calcula para la bajada salarial de los futbolistas. Y continuamos con el Real Madrid, que se habría asegurado ya la continuidad de Akraf Hakimi. Como ya sabéis, el jugador marroquí está cedido ahora mismo en el Borussia y cuentan en que vuelva la próxima temporada y que esté muchos años más en el Madrid. Y también ha hablado un crack, en este caso exmadridista, ya que ahora está retirado. Y es el caso de Kaká, que ha hablado sobre si Cristiano Ronaldo es mejor que Messi o Messi es mejor que Cristiano. Sus declaraciones han sido las siguientes. Cristiano es increíble, pero me quedo con Messi. Considera que el azulgrana es talento puro y que Cristiano es una máquina, ya que es fuerte mentalmente y siempre quiere ganar y jugar para ser el mejor. Dice que es increíble, pero considera que Messi está por encima. Y la Juventus insiste en intentar fichar a Ferran Torres, el jugador del Valencia. La vequia señora intentaría incorporar en esta oferta a los jugadores Matías de Siglio o Daniele Rugani, para intentar que el Valencia ceda y venda a su gran estrella Ferran Torres. ¿Creéis que podrán ficharlo? Y el Borussia Dortmund convierte el Signal Iduna Park en un hospital de campaña para luchar contra el COVID-19. A partir de mañana solo veremos camas en el Signal Iduna Park y no partidos de fútbol como veíamos hasta ahora. Todo sea para ayudar con el coronavirus. Y en la Serie A tenemos malas noticias, ya que la Liga Italiana afronta unas pérdidas de 250 millones de euros por la caída de muchos de los patrocinadores. La crisis económica obligará a grandes empresas a reducir el gasto y muchas de ellas suprimirán la publicidad, tanto en la Liga como en los equipos de ella. Veremos en qué acaba todo y si se puede solucionar y las pérdidas pueden ser menores. Y hoy en el apartado de donaciones, por así decirlo, Neymar Jr. ha donado 880.000 euros a UNICEF para ayudar contra el coronavirus y Xavi Hernández ha donado un millón de euros para la iniciativa del Hospital Clínic de Barcelona. Y por último, no podemos irnos de este Post News sin felicitar a Boca, que cumple 115 años de historia. Felicidades a todos los aficionados de Boca Juniors por estos 115 años y ojalá que sean muchos más y podamos seguir disfrutando de este gran equipo argentino. Y en la encuesta de Post United hoy os preguntamos, ¿con quién os quedaría? Y si tuvierais que elegir en el lateral derecho del Real Madrid, ¿Agraaf Hakimi o Carvajal? Ya sabéis, podéis responder en nuestro Twitter, arroba postutd, que lo tendréis en la descripción. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, no olvidéis de dejar vuestro like, suscribiros ya mismo si no lo estáis y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!